Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito de la situación de Lillard porque ha habido unos cuantos rumores en las últimas horas hablando de la estrella del equipo de los Blazers y vamos a hablar un poquito al respecto porque hay bastante de run run sobre la situación cosa que vamos a hacer sin más dilación o sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y a ver, rumores comerciales de la NBA, Lillard y los Blazers preparados para comenzar el campus de entrenamiento sin un acuerdo Es información de Adran Woznarowski la que vamos a comentar a continuación, por lo que es obviamente una fuente más que confiable Dice, tanto Paul Blazer como Lillard están preparados para comenzar la temporada sin una respuesta a la solicitud de intercambio de Lillard Dice Adran Woznarowski de ESPN, dice, esta es una organización que está completamente preparada y creo que Lillard quizás también esté preparado para la posibilidad de que este campo de entrenamiento comience con él en el equipo Dijo Woznarowski en el episodio jueves de NBA Today Luego dice, si eres los Blazers, esperas y ves que sucede en los primeros 20, 25 juegos de temporada para ver que dirección van tomando los equipos Eso es lo que dice Woznarowski y es una situación interesantísima porque a ver, todos pensábamos, todos pensábamos que Lillard iba a ser traspasado más pronto que tarde Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron meses incluso y todavía no hay nada Y ahora la percepción y la información que tiene Woznarowski es que no va a pasar nada y que finalmente Lillard va a arrancar la temporada con el equipo de Portland Cuestión curiosa la verdad porque Portland va a arrancar la temporada con un montón de perimetrales No sé yo bien cómo va a ser Portland para iniciar la temporada, con qué roster, con qué cantidad de minutos para cada jugador Porque tenés a Lillard, tenés a Sanford Encimo, también tenés a Jadon Sharp y también tenés a Scott Henderson O sea, cómo vas a repartir esos minutos será bastante curioso la verdad No querría estar yo en los zapatos de Chance y Villops a día de hoy Porque es una decisión que va a tener que tomar que es rara la verdad, es rara Alguien va a quedarse sin jugar o alguien va a tener que jugar una posición que no es la de él Eso no va a salir bien, claramente no va a salir bien Pero bueno, veremos a ver qué sucede Esto a Portland poco le importa, digamos, Portland no sé bien qué es lo que quiere No sé si quieren reconstruir, si quieren competir, quién sabe, la verdad Pero la situación en la que están ahora mismo está complicada, todo Esa espera, dice, podría ayudar a los Blazers a facilitar un acuerdo entre varios equipos ¿Qué es lo que podría parecer un intercambio por Dame Lillard? Dijo Adrián Woznerowski Los comentarios de Woznerowski empezó en el minuto 1.15 el video a continuación El quiere verlo, bueno, sabe que va a la página oficial de ESPN en YouTube y puede ver al completo Los Blazers confirmaron a principio de julio que Lillard había solicitado intercambio con la organización Después de 11 temporadas y 7 campañas All Star Después de 25 partidos de temporada 23-24, es posible, es posible Que se interese en equipos que no están interesados ahora Y los equipos que están interesados pueden estar dispuestos a dar más en intercambios Dijo Woznerowski La cuestión es la siguiente, o sea, claramente como dice Woz Lillard ansía, espera, desea Tiene la ilusión, por ejemplo, ya era así Porque tampoco es una certeza, es como un deseo Y como una percepción de algo que quizás podría pasar, o quizás no Lo que dice Woz es que, bueno, capaz que a mediados de noviembre o algo así A fines de noviembre, principio de diciembre, lo que sea Hay equipos que les está yendo por ahí más o menos O equipos que les está yendo medio bien Pero tienen assets como para dar interesantes Al equipo de, en este caso, por la Blazers Y bueno, estén dispuestos a ir a por Lillard con todo Y dar más de lo que te daría Miami a día de hoy Lo que yo no sé realmente es si alguien te va a dar algo más de lo que te da Miami a día de hoy Esa es una pregunta, es una interrogante que yo no tengo respuesta para eso, sinceramente Y sospecho que no por tanto Creo que no por tanto, sinceramente La verdad, o sea, no sé qué equipo te va a dar más que cuatro primeras rondas Junto con un par de jóvenes y algún contrato expiring No sé si hay alguien que te puede dar eso Pero bueno, pongamos por caso que a Hero lo mandás a un tercer equipo Llega una ronda, un par de rondas más al equipo de Portland Cuatro primeras rondas Jaime Jaques, Nikola Jovic, con lo bien que ha jugado Jovic el Mundial No sé yo quién te va a dar mucho más que eso, sinceramente No lo tengo claro La verdad que no lo sé Reitero, o sea, probablemente nadie Entonces no sé bien cuál es la cuestión Pero bueno, ellos tienen la ilusión de que sí, de que por ahí sí El análisis de Woznarowski se alinea con uno de los comentarios del gerente general Joe Cronin Durante una conferencia de prensa del mes de julio Cuando dijo que Blazers estaban dispuestos a esperar meses para un intercambio satisfactorio de Lillard Dice, creo que los equipos que terminaron en situaciones más positivas después del intercambio Fueron los que fueron dirigentes al tomarse su tiempo y no fueron impulsivos O los equipos que tuvieron su urgencia bajo control, dijo Cronin Vamos a ser pacientes Vamos a ser lo mejor para nuestro equipo Vamos a ver cómo funciona esto Y si lleva meses, lleva meses Eso decía Cronin hace un par de meses Que ya pareciera Pareciera que eso pasó hace nada Pero no, o sea, pasaron ya como dos meses de eso Porque fue en julio, no recuerdo exactamente en qué fecha de julio fue eso Pero fue ya hace varios, varios meses A ver por dónde fue más o menos El 10 de julio, bueno, ya pasaron dos meses Dos meses pasaron de aquello que dijo Cronin Por lo que no mintió Por lo menos, capaz que la primera vez Pero en ese caso no mintió La verdad que sí, o sea, hace meses que están Y siguen esperando el mejor traspaso posible Lillard promedio 32 puntos por partido El mejor de su carrera la temporada pasada Dijo en abril, después de que los Blazers Se perdieron los play-offs por segunda temporada consecutiva Que quería que los Blazers Pero necesitaran competir ahora Sobre el desarrollo de talentos jóvenes Informó Jason Quick de The Athletic Luego, en lugar de empaquetar esa selección Pick 3 del draft que tenían los Blazers Seleccionó a Scott Henderson A partir de esto, a partir de esto Lillard pide traspaso Aaron Fontres de The Oregonian Que obviamente cubre el equipo de Portland Blazers Como no podía ser de otra manera Informó en julio que los Blazers Estaban buscando cerca de Cuatro selecciones de primera ronda Y dos jugadores de calidad por Lillard Pero lograr eso podría requerir Agregar un tercer equipo a la ecuación Según Woj, las mejores posibilidades De los Blazers de concretar ese intercambio De tres equipos Llegarán en noviembre Así que veremos qué termina sucediendo Por otra parte Porque no fue Woj el único que habló Y por eso es interesante Porque varios periodistas Han hablado un poco al respecto También habló algo Chris Mannix Mannix estuvo hablando un poquito De la situación Y dice Mannix en este caso Cronin cree que surgirá Un mercado para Lillard Cuanto más tiempo Lo mantenga en el plantel Sixers, Timberwolves Oklahoma City Son equipos que podrían Entrar al sorteo por Lillard Dice Cronin y compañía Creen que surgirá un mercado Y ellos quizás estén en lo cierto ¿Cuáles serán las prioridades De los Sixers Si mueven a James Harden? ¿Qué pasaría si los Wolves De repente ponen a Carl Antonitown Sobre la mesa? Etcétera, etcétera, etcétera Y sí, básicamente Eso es lo que espera El equipo de Portland Que surja algo más Que ya sea Que ya sea Que le dé la oportunidad De sacar algo más Por Lillard O que haga Que Miami Bueno, active un poco más La cuestión Porque como les digo O sea, no sé yo Si alguien va a dar Una oferta mejor Que la que puede dar Miami Ahora, tampoco sé yo Si Miami está poniendo Todo sobre la mesa Tampoco sé yo Si Miami está dándole Realmente a Portland Cuatro primeras rondas Jovic Jaime Jaques No lo tengo tan claro Tampoco, sinceramente O sea, podría llegar A pensar uno que sí O sea, ¿por qué no lo haría Miami con la situación En la que está? Pero no lo sé Capaz que no Capaz que la oferta Que da Miami Son dos primeras rondas Solamente Jovic y Lowry Y esa es la oferta Y capaz que dice Bueno, no La verdad que no Nosotros eso no lo sabemos Pero sí que es cierto Que bueno Si otros equipos Se suman a la cuestión Van a hacer que el precio Lillard suba Lo que no sé O sea, es Reitero Es la ilusión Del equipo de Portland De que el precio suba Porque es inchequeable Capaz que no sube Capaz que no sube Capaz que Lillard Se lesiona en el segundo partido Y terminás Realmente no pudiendo Hacer nada O sea, eso nunca se sabe Obviamente tiene su riesgo También Claramente tiene su riesgo También de que pase algo Entonces Bueno Es la ilusión Del equipo de Portland De que se sumen Equipos a la contienda Para entrar en el mercado Por Lillard Dicho esto Aaron Fontrens Que se mencionaba Recién en el Justamente Artículo De Blecher Report Hablando un poquito De la situación Trabaja para De Oregonian Es un buen periodista Muy cercano Al equipo de Portland Comenta lo siguiente Todo lo contrario Todo lo contrario De lo que dice ¿Cómo Vas a hacerlo jugar? Dice Are you gonna play him? Eso significa Vas a ponerlo a jugar Así enojado como está Y frustrado como está Bueno No lo sé Veremos también A mí sinceramente Debo confesar Que me parecería raro Me parecería muy raro Yo creo Sinceramente Que Portland Está jugando Hasta lo último Digamos Está jugando A ver Si pica Algún otro equipo Hasta el último momento A ver si pueden Hacer algo al respecto Ahora El hecho de que Arranque el campus De entrenamiento Y que Lillard Esté en el equipo Bueno Así ya no sé Ahí ya no Estoy muy seguro Y comparto Con Fontres En este caso Lillard es una Es una figura Muy importante De la historia De Portland Blazers Ha sido la gran figura Y la gran estrella De Portland En los últimos años Claramente Y sin discusión Ha sido uno de los ídolos Más grandes Que tiene la franquicia En su historia Por más que no haya ganado Nada y todo La idolatría Muchas veces No va de la mano Solamente de los títulos Algo por el estilo La gente lo quiere Porque lo quiere Y porque bueno Habrá sido Digamos Los que sean fanáticos De Portland Seguramente Los sabrán mejor que yo Porque hay un sentimiento Ahí de por medio Que está Y claramente Yo leo Veo Que los fanáticos de Portland A Lillard lo aman Lo adoran Lo idolatran Claramente que sí Hacerlo jugar al tipo Cuando el tipo Claramente no quiso No quiere jugar más Cuando la gran mayoría Incluso de fanáticos De Portland Están de acuerdo Con la decisión De Lillard De pedir traspaso Porque la verdad Que la mayoría Hay muchos Que están sorprendidos De que no lo haya hecho antes Y hasta agradecidos Con Lillard Respecto a esta cuestión Entonces Hacerlo jugar al tipo A partir de esta cuestión Digamos Y qué sé yo No sé si es la mejor opción No sé si es la mejor imagen Para la franquicia No sé si es lo que Los fanáticos querrían Claramente no es lo que Lillard en este caso Querría Entonces No sé Yo estoy más Por pensar esto Que dice Fentres Que por pensar Lo de Woznarowski Entiendo la posición De Portland Es medio comprensible Es algo razonable Si se quiere Que bueno Vos puedas llegar A pensar en todo caso Que quizás Si lo mantenés Un poquito Etcétera Etcétera Puedas llegar A tener alguna oferta Mejor Pero claro Esa es una situación Compleja La verdad es una situación Que yo no querría estar No me gustaría estar Por lo que yo creo Que va a ser esa La cuestión Yo sigo creyendo Que lo van a traspasar En octubre O incluso ahora mismo En septiembre Yo sigo creyendo Eso sinceramente Me sorprendería un montón Porque va a ser una especie Realmente ya no podés Ya no podés Ya no podés dar marcha atrás Volver como si nada Hubiera pasado Es difícil Y que Lillard Además ya tiene Treinta y pico de años Y no quieres jugar Más en Portland Con Scott Henderson Y Shadow Shark Y tiene sentido también Porque es lo mejor Para todos Realmente que es lo mejor Para todos Entonces bueno Veremos a ver en qué Termina toda esta situación Y si realmente Se da un traspaso De Lillard O se termina quedando Que se termine quedando Es una sorpresa La verdad Claramente creo yo Que es una sorpresa En sí mismo Porque nadie hubiera pensado Que eso iba a pasar Cuando Lillard y Harden Pira un traspaso La verdad que Los dos pensamos enseguida Que iban a ser traspasados Más pronto que tarde Pero han pasado las semanas Y la verdad que No pasa absolutamente nada Así que veremos Qué termina sucediendo Al final de cuentas Pero bueno Habrá que ver En qué termina Toda esta novela Si les gustó el video Like su visión Campanita como siempre Quería hablar un poquito De Lillard Porque bueno Hubo varias informaciones Distintas que me gusta Comentar un poco Así que bueno No quería dejar pasar La oportunidad Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima Gracias por ver el video